¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! Gracias por llamarme Chino. Mira, desde la última vez que nos conocimos, nos vemos mejor en mi español. Mira, escucha. ¡Chin Gerasumale! ¡Qué chinos! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡Cállense, peruanos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, o sea! ¡No se ofendan, por favor! No he dicho feos, o sea, para respetar peruanos, ¿no? O sea, por favor. Ya, ya, ya salí aquí, o sea, salió muchos visuales, o sea, ahora me conocen y me acercan igual, me preguntan, ¿Hablas español? ¿Serio? ¡En español! ¿No? ¡Pendejos! ¡Por favor! ¡Yo soy más pendejo! Yo a propósito responden en Corea, ¿no? ¡No soy Panic, ¿por qué soy yo? Y me dicen ¡Ah, no es inglés! ¡¿No?! ¡Por favor! Yo soy... ¡Qué chinos! ¡Qué chinos! O sea, mira, ¿pero están entendiendo lo que estoy diciendo? No, a la verga Sí, gracias Yo tampoco estoy entendiendo lo que estoy diciendo Sé hablar pero no sé escuchar Pero cuando recién llegué aquí Yo no sabía nada de español Así, aprendí una frase para sobrevivir Que era, sí, la sé Sí, la sé Para responder en caso de alguien me diga Ya te lo sabes Sí, la sé Sí, aprendí bien, ¿no? ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! Sí, hablan muy bien los peruanos Sí, de hecho, o sea Es que yo no tenía tiempo para estudiar idioma español Yo escapé de mi país O sea, no tenía tiempo para estudiar O sea, no chino, por favor, soy coreano ¡El chino! 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 ¡El ch ustedes me saludaban ni hao no ni hao y chino no o sea si china y corea está cerca aunque está cerca yo no sé nada de chino como usted no sabe nada de inglés igual igual oye cuando cuando vea mi mamá esto me va a preguntar oye tú eres de chino o sea por favor entonces como yo no sé qué es ni hao yo apunté mi libreta no a ni hao es saludo español aquí en méxico y un día me encontré con un chino ese chino me saludo ni hao yo por mente pensé a ese chino habla muy bien español yo solamente pensaba que arreglar bien el celular nada más o sea si o no o sea yo hago móvil coreano arreglar chino móvil usted roban bueno y no estoy diciendo perú o sea no usted o sea y si por eso yo saludo ni hao y el de repente el chino me dice ah 지금 내가 하는 말 한국말이지만 애들은 중국말라고 생각해 y me quedé eh el chino de nuevo me dice y yo digo ah no español igual somos pendejos no sé sí o sea ya llevo un año aquí en méxico o sea me enfermo ya o sea sí estoy aprendiendo buenas cosas aquí en méxico sí la neta aquí como ustedes o sea en méxico le encanta burlarse chingar a los demás no o sea un día como soy extranjero fui si un día yo fui a zócalo claro típico extranjero no y al lado de zócalo había torre latino había un camino ahí había muchos ciegos cantando claro porque la boca puede abrir no y al lado de ciego había muchas ópticas qué clase burla es esto es como vender condones una rosa o sea gays no pueden embarazar por favor un día un día fui a smart fit saben smart fit alguno no sabe inglés o sea smart fit es un gimnasio inteligente si para entrar necesitaba huella no que chingón no tenía escalera para subir a planta alta al lado de escalera había un ascensor para discapacitado que nos hacía de rueda yo subí planta alta en escalera tengo piernas no y al llegar planta alta no mames habían puras máquinas para correr ese ascensor para qué para chingar no eso pasa o sea por eso yo aprendí esta cosa aquí en méxico a en méxico para vivir bien hay que burlarse a alguien no o sea hay que burlarme a alguien no yo 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 un día yo tengo 6 el chino si un día si un día estaba corriendo por la roma sí claro porque soy chino no soy extranjero si me encanta correr o sea cuando fui a ecatepec también corrí pero con esta manera no sea igual siempre corro y vi un vi un padre vi un vi un padre y una hija creo que estaba pidiendo dinero en la calle no o sea y de repente empezó a llover el padre agarró su hija en sus hombros no hay me daba pena yo corría a ellos regale 10 pesos y el padre me dijo gracias y yo le dije a préstame tu hija no tengo paraguas y el padre dijo a no te puedo prestar la tengo que devolver sí enfermo viviendo aquí méxico un año no sí sí no o sea es que por favor yo vengo de corea sí corea de china también no corea de china y siempre me pregunta a corea o del sur o del norte no o sea para qué quiere saber que soy del sur o del norte ni siquiera sabe que dicen que no tengo un chino coreano o sea es como a mexicano te polanco te pito para mi igual o sea por favor soy del sur no vengo del norte no cojo con mis primos por favor no como ustedes la neta a huevo o sea yo tenía que escapar de mi país es un país muy avanzado de verdad o sea hay edificio alto carretera amplio metro que funciona o sea de verdad funcionamiento ahí y es perfecto para suistarse saben o sea en corea no suistamos mucho de verdad no suistamos mucho hay mucha presión competencia por eso yo escapé de mi país busqué un país relajado y llegué aquí si 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 me encanta o sea mira mexicano aunque yo burlo me burlame a ustedes se ríen no o sea me encanta si amables amigables no creo que aquí nadie se suicida porque antes te mata no o sea ya ya bueno o sea pues para vivir aquí en méxico para mí es como suicidarme lentamente no o sea como un suicidio asistido no parece no si si ya ya para acabar ya pasé nueve minutos creo que yo hablé cinco minutos usted usted gritaron cuatro minutos chino chino solo tengo diez minutos no si no un minuto un minuto ya para 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 regresar a mi país chino si es que cuando salí primera vez aquí o sea en tiktok o sea subieron algo cinco millones de visualidad o sea pero como yo no tengo tiktok nadie me siguieron ahora para decir mi red de social instagram apunten mi instagram es kimbyeongseon iraguamida no o sea comi coreano por favor con se comi coreano si hubiera sido chino sería comi murciélago pero comi coreano muchas gracias fuerte el aplauso banda que se escuche los 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 ¡Alexa Suart! Ya les dije que no se enamoren de mí porque soy culera. Siempre lo ponemos a probar el suadero primero para que nos diga si son o no son de perro. El chino la tiene más chica que el Jimmy. Ojalá fueras de Corea del Norte para que no te dejaran salir de tu pinche país. Dios no quiere a los gays ni a los chinos. Atentamente, anónimo, porfa. La mesa parece catálogo de cuidado con el perro. No le digan al chino porque se le va a antojar. Lo de peruano sí me ofendió. Atentamente el cojo, Iván, Solín, asesino y escalante. Cae mejor chingo amiga. ¿Cómo se nota que los cotorros andan de vacaciones porque aquí andan sus chavos? El chino no puede coger de perrito porque le empieza a dar hambre. ¿Te quieres sentir viejo? Así se ve el niño que le pegó al hijo de Will Smith en Karate Kid. El chino habla el español como Kike hablaba antes de sus terapias. Son bien llevados. El chino pensó que estaba viendo chiquito a Jimmy porque trae los ojos medio cerrados. Él no es chino, pero sí china a su madre. Cuando quiera cocinar perro no diré nada, pero habrá señales. La gente ya Corea, que eres de China. El chino saluda haciendo reverencia para ver completas a las personas. El chino es así porque no hizo su primera comunión. Atentamente, anónimo, porfa. Dice Corea, que mejor digas que eres de Vietnam. No sabré hablar inglés, pero fuck you. Qué vergueado se ve Jackie Chan. Qué cagado que su chamarra combina con su cara. Él está tantito más, ¿eh? Están chingones sus tenis que se ve que los hizo él mismo. El chino. El chino. Ahí está el chino. El chino. No hagan enojar al chino porque se ve que es de mecha corta. Ay, pobrecito. Este güey es como las aguas del chavo. Es Corea, parece chino, pero es pendejo. Sí, 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 va a ser un ramen y dos California Roll, por favor, joven. Qué chistoso es el chavo de mi niso. Oigan, el chino ya se quería comer al perro cortito. Qué pedo. A Richo o Farry le gustan tus ojos porque son dos rayas. Alex es tan perra que ya se le antojó al chino. Ay, no la tiene chiquita. Viendo al chino sentí que estaba viendo la película de Parásito. No le entiendo nada y ya quería que se acabara. Ay, oigan, sí está bien fea la chingo amiga en persona. Enséñale karate a tus chistes para que peguen. ¿Qué pedo? Su vista está más cerrada que la señora católica, el chino. Alexa Suárez, banda. ¡Biu! ¡Biu! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Chingaderas, chino!